un gran complejo, un edificio. Hemos visto todo el tiempo lo que ha sido de gran envergadura la construcción de este complejo. Aquí en la ciudad de Río Tercero estamos hablando del complejo 2D Point. Es un complejo de residencias en altura que compone dos torres de departamento, cuatro locales comerciales en doble altura y uno que está apto para el establecimiento gastronómico. Es de gran envergadura, tiene un nivel al estilo de las grandes ciudades. Es un proyecto que se ha consolidado el pasado fin de semana. Hemos tenido la posibilidad de vivir allí estando presentes las cámaras de local noticias de lo que ha sido la inauguración oficial de este espacio. Por supuesto, de más está decir que cambia la fisionomía de lo que estamos acostumbrados en Río Tercero a visualizar a nivel edificio, a nivel altura. Por supuesto, todo tiene que ver con lo que en la ciudad nos vamos dando cuenta de cuántas cosas ya van dejando de ser este pueblo grande, que somos en Río Tercero. Y, por supuesto, esto al impacto visual así lo describe. Es tan importante poder destacar que cuenta con dos subsuelos de cocheras con espacio para 70 vehículos, pileta solar y un gimnasio. Tiene quinchos, totalmente esto equipado a modo de amantís en el piso 11 de la primera torre y que las dos torres se comunican a este nivel mediante un puente. En imágenes también se puede visualizar lo que respecta a esto que les estoy comentando. Cada torre cuenta con dos ascensores automáticos de última generación, pisos de porcelanato, sistema de cámaras con circuito cerrado. Y la torre 1 consta de 10 pisos. Y este piso tiene 37 departamentos de un dormitorio, 14 de dos dormitorios, uno de tres dormitorios. Y la torre 2 posee 45 departamentos de un dormitorio, de uno de dos dormitorios y oficinas en planta abajo. Todas estas unidades tienen carpintería hermética de aluminio, anodizado, tiene pisos de porcelanato, tiene terminaciones en yeso. En realidad estamos hablando de un edificio de gran jerarquía. Por lo tanto, en este sentido, nosotros en la ciudad de Río Tercero contamos con esta posibilidad a partir de su inauguración. En breve y seguramente vamos a tener la nota con uno de los propietarios, importante accionista, que por supuesto vamos a tener acceso a poder describir con mayor detalle el proyecto y también la trayectoria hasta llegar a conformar sólidamente lo que es la inauguración de este nuevo complejo en la ciudad de Río Tercero.